Hemos visto que ahora desde hace dos semanas han mejorado los servidores, creo que es mejor porque se va a ver más igualdad, si no me equivoco había en Play 4 de 64 jugadores, hay como 25 jugadores de Alemania y no creo que sea una casualidad que el servidor esté en Alemania y hay 25 jugadores alemanes, es verdad que es un gran país pero tiene que haber una relación. Ahora no nos queda ninguna excusa y creo que se le echó la culpa bastante a Sports en noviembre merecidamente por ese tema y ahora simplemente no queda ninguna excusa y queda clasificarse ahora en febrero. Incluso el primer fin de semana con mejores servidores yo me he hecho un 40-0 y he quedado entre los 9 mejores del mundo y Colderiu que es un chico aquí catalán se ha hecho otro 40-0 y ha quedado entre los mejores 16 jugadores del mundo de esta semana. Entonces creo que viendo esto y viendo que en los mejores servidores ha habido 5 jugadores españoles entre los 100 mejores del mundo, creo que no es ninguna locura decir que va a haber españoles en el próximo regional y ojalá sea yo uno de ellos.